Cuando la fuerza de un huracán arrasa todo a su paso, solo un mar de solidaridad es capaz de revertir los daños. Bien lo sabe Pedro, quien ha estado en tierras pinareñas en otras ocasiones. Esta es la tercera misión mía, aquí en Pinar del Río, con las casas de tabaco. 2004, 2005, San Juan y Martín. 2008 para el 9, en piloto, en consolación. Y ahora, esta es la actual. Yo tengo 74 años, no es por nada, me siento igual que un joven que los que están arriba, hasta ahora, mientras tenga salud, para adelante, lo que sea, sin problema de ningún tipo. Y mi familia está muy cuidada de eso de mí. Más o menos que tiempo estiman estar por acá, de acuerdo a los daños que han hecho. No mire, yo les voy a decir francamente, cuando a mí me contrataron por aquí, yo les dije que yo venía, hasta que se clavara la última puntilla. Así lo confirman su hijo y otros jóvenes que bajo su guía cumplen esta misión. Aquí como se ven, cogimos esta casa desde el piso, estamos desarmando hoy, para el productor que quiera armar allí arriba, y ayudarlo en todo, hasta que haga falta, hasta las últimas puntillas. Allá terminamos una casa y ahora estamos bajando con esta aquí porque mira cómo están, mala condición. Estamos desarmando para limpiar todo el terreno, para entonces después ponernos a armar a otra casa. 30 campesinos de todos los municipios y enfuegueros llegaron hasta los poblados de Palenque y Piloto, pertenecientes a Consolación del Sur. Solo 11 de 113 casas de tabaco quedaron en pie en estas demarcaciones. Recuperarlas es el objetivo fundamental, a pesar de la carencia de materiales, medios de trabajo y protección. Se nos dificultó el trabajo porque no teníamos la madera que llevaba, las puntillas, porque estábamos trabajando en puntillas de uso. Pero siempre buscando la forma de que las cosas quedaran bien, aparecieron las puntillas, por el momento no tenemos dificultades. Lo otro que más nos ha golpeado que a nosotros es una motocicleta que la pedí de escribir, que quedaron en traernos. Jornadas de trabajo intensas que son compensadas con el agradecimiento de los pinareños. Estoy particularmente orgulloso de su trabajo, de su comportamiento, que somos bien llevados aquí y ellos son especiales. La cooperación ha sido bastante buena. Nosotros lo estamos apoyando a ellos y lo vamos a seguir apoyando para poder adelantar el trabajo y que ellos puedan terminar lo antes posible. Luego de más de 10 días, los sanapistas de Cienfuegos, carpinteros y ayudantes colaboran en todas las tareas necesarias en la tierra del tabaco. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.